Heme aquí, oh Señor de los cielos, vengo a ti, pues comprendo que ahora yo ya no lo para el mundo de sombra, y ahora yo vivo para tu eterna gloria, ahora soy así, tan distinta que antes, y ahora yo soy así, pues Cristo vive en mí. Él me dio un corazón que se le va hasta el cielo, y cual aviarse al vuelo, hasta llegar a ti, Señor, hasta llegar a ti. Tú te vas, meditando impaciente, y todas tus penas, hoy agobian tu mente. Solo piensa en Dios, Él es tu único amigo, Él siempre está a tu lado y al mío. Y ahora soy así, tan distinta que antes, ahora yo soy así, pues Cristo vive en mí. Él me dio un corazón que se le va hasta el cielo, y cual aviarse al vuelo, hasta llegar a ti, Señor, hasta llegar a ti.